Hola, buenas tardes a todos. Días, perdón. Iniciamos la conferencia de prensa con los jugadores Ángel Sepúlveda y Ignacio Rivero. Por favor, levantar la mano y mencionar nombre y medio y decir a quién va la pregunta, por favor. Adelante, récord, por favor. Hola, Irene Apalicio para el diario récord. Mi pregunta es para Ángel. Estuviste en el torneo pasado en el top 5 de los mejores delanteros, a dos goles de goleo. Pero, ¿está en prioridad ser el líder de goleo en este torneo con la camiseta de Pizarro? ¿Qué tal? Buenos días. Creo que lo primero es ayudar al equipo, siempre lo he mencionado. Obviamente, tratar de aprovechar esas oportunidades y apuntar a lo más alto. Que si no podemos competir por ese liderato de goleo, encantado de la vida para poder ayudar al equipo a sumarle a tres cada partido. Que creo que va a ser lo más importante frente a todo el torneo. ¿Está diciendo algo, por favor? Bueno, acá, para Nacho. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sí, claro. Ya. Ahora, con todo el tema que pasó en la semana, todo lo que se llevó con Juan Escobar, tú como capitán, ¿cómo ha vivido esta situación? Porque sabemos la relación que tenía con Juan Escobar. Ahora también ese gafete pasa a ti. Sabemos que hablar también de la historia. Ha habido capitanes que, bueno, suelen tener mucho peso en el vencedor. Y también, si crees, que cumple todo el perfil y todo lo que necesita un capitán de un equipo como Juan Escobar. Como te dije, buenas tardes. No solo para ti, sino para todos aquí. Con respecto a lo de Juan, el profe ya fue muy claro. Él fue el que buscaba nuevos desafíos. Solo eso te puedo comentar. Y con respecto a la capitanía, para mí es un privilegio. Los chicos estamos todos de acuerdo. Que en este caso me tocó a mí, pero hay grandes chicos que también lo pueden hacer. Y nada, estamos para sumar de donde toque. Azteca, por favor, adelante. Por acá, por los amigos de la Teca de Fuentes, para el que me guste responder, van a tener un duelo frente a Juárez, que tiene a un jugador muy especial para ustedes, que es Sebastián Furado. Estuvo mucho tiempo con ustedes. ¿Qué tan complicado puede ser meterle un gol a Sebastián Furado, ya que los conoce a la perfección, y qué tan especial también es enfrentarlo? Jolido. Sí, me encargo. Obviamente sabemos que Juárez y de local, y va a haber temas del clima, que van a estar un poco fuertes, entonces nosotros tenemos que adaptarnos rápido. Sabemos lo que pasó, o el tiempo tuve poco conjurado. Sabemos que es un buen portero, obviamente tenemos que trabajar el partido, tenemos que hacer llegada, tenemos que pisar el área, tenemos que ser ofensivos, tenemos que adaptarnos rápido a la cancha, al viento. Y obviamente tenemos la responsabilidad, sabemos lo que pasó el partido pasado, tenemos que ser contundentes para buscar esos tres puntos que nos metan ahí. y no tenemos que dejar ir ningún partido, y tenemos que trabajarlo de principio a fin. Adelante, claro, por favor. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Juan Morales. Nacho, ¿qué tanto perjudica todo este tema de lo que pasó con Juan? Pensando en lo que se viene, pensando en este nuevo proyecto, ¿sabes que se exagera o es normal de lo que representa Cruz Azul? Normal de lo que representa Cruz Azul. Toma todo, mucha dimensión, tanto para lo bueno como para lo malo, pero lo que pasó ya está, nosotros nos enfocamos en el día a día. Ahora, como dice Cepo, vamos a enfrentar a Juárez, un gran rival, lo cual estuvimos analizándolo, sus virtudes, lo cual tenemos que contrarrestar, así que nada, enfocado en el día a día. Te lo resumo en eso. Adelante, Violeta, por favor. Acá de este lado, para Nacho también, Violeta Alba de Milenio. El sábado la gente estaba bien contenta por regresar al Estadio Azul, llenó el inmueble, pero creo que no queda del todo cometida, más que por la derrota, creo que por las formas, por ahí se escucha incluso, que corean el nombre de Escobar. ¿Qué mensaje decirle? Está arrancando el torneo, apenas va un partido, una derrota. El campeonato en el que fueron campeones, iniciaron con dos ciclos, o sea, creo que no sería determinante, pero qué decirle a la gente para que tenga esa calma. Creo que con tu pregunta más o menos se responde, el sentido de que el torneo, como tú decís, que salimos campeones, arrancamos con dos derrotas, eso no marca nada. Lo que le podría decir a la gente es que siga apoyando, que muchas gracias por siempre tener ese apoyo incondicional ahora con nosotros, y nada, en nuestro lugar, de que toca seguir trabajando, y bueno, ahora el partido con Juárez es ir por los tres puntos. Última pregunta. Igual para Nacho, buenas tardes. Oye, Nacho, ¿qué hablaste de tu sensación un poco de que? ¿Puedes de aquel mayo de 2021 de la alineación titular de la final? ¿Qué sensación te deja esto? ¿Qué responsabilidad tiene para ti el ser del gol? ¿Puedes que se ponen campeones aquí en el sur? ¿Y rápidamente el que metí a consultar las temperaturas para que el juez de los próximos viernes se esperan incluso bajo cero? ¿Cómo ven esa parte de jugar? ¿Puedes tener esas temperaturas? Gracias. Primero, tu pregunta, lo que pasó en el 2021, ya está. No quiero, en lo personal, que soy de los últimos, junto con Woody Guti, lo que está acá, no quiero vivir del recuerdo, por decirlo así. Ya está, se ganó, pasar de página. Me visualizo con la décima, pienso en lograrlo, hay plantel para conseguirlo, pero es todo un proceso, hay que tener paciencia, que esa palabra en el fútbol a veces es muy jodida por el tema de que si los resultados no se acompañan, todo puede cambiar, pero no creo en eso tampoco. Sé lo que estamos haciendo día a día y confío en lo que estamos haciendo. Creo que hay que llevar ropa térmica, ¿no? Tenemos que ir, adaptarnos rápido, creo que ya somos jugadores que tenemos experiencia, a muchos les ha tocado jugar a temperaturas bajo cero. Creo que el año pasado me tocó ir a jugar y hacía mucho viento, creo que es más problema del viento. Adaptarse rápido es lo principal. Obviamente es una visita complicada, como todos los partidos, creo que no hay partido fácil. En otros, como Cruz Azul, tenemos que salir con la cara al frente y buscar la portería rival y buscar ser protagonistas partido a partido. Y bueno, esperando traernos esos tres puntos que nos den el proceso y la calma para seguir trabajando todo lo que viene.